La Gobernación de Santander anunció que en el departamento existe un nuevo paciente de COVID-19. En este caso se trata de un niño de tres años de edad, quien desde ya toman medidas de prevención e aislamiento desde su residencia. Hoy con profunda tristeza tenemos que reportar un nuevo caso en Santander. Es de un niño de tan solo tres años en Bucaramanga, que está relacionado con un caso importado. Mi llamado como padre de familia, por favor, protejamos a todos nuestros niños, protejamos a todos nuestros seres queridos de nuestras familias santandereanas, mantengamos este aislamiento preventivo obligatorio, está en juego, está en riesgo la vida de cada uno de nosotros, por favor, mantengámonos en casa. El gobernador Mauricio Aguilar al pronunciarse lamentó que en este caso sea un menor de edad el involucrado ante este virus, es por eso que le hace un llamado a sus padres a cumplir con el preventivo aislamiento obligatorio.